Música Felina 2019 Como veis es una pala terminada en brillo a diferencia de otras palas que últimamente otras marcas también fabrican en mate esto es terminación en brillo con una capa rugosa que por lo que veo son pequeñas casas grabadas que aportarán efecto en los golpes, ayudarán al agarre de bola luego vemos también que es una pala ligera al ser una pala predominantemente diseñada para chica aunque se puede jugar perfectamente chicos con ella que su peso va entre 3,55 y 3,75 incluso podemos encontrar alguna un poco menor de 3,55 en este caso tenemos esta con 3,53 muy ligerita luego bueno tenemos en cuanto al molde bastante cuadrado con un punto dulce bastante amplio cierra un poquito aquí de estrecha pero un puente bastante natural para el agarre de los que jugamos dos manos y bueno pues probaremos la goma ultra soft que nos indica Kelme y las cuatro fibras de carbono entrelazadas que contienen su construcción pasaremos a dar unos golpes un balance muy equilibrado pues no cuesta manejarla tanto en defensa como en ataque con lo cual nos da un equilibrio en el juego bastante bueno para jugadores de nivel medio avanzado pero que también nos podría servir para un jugador de iniciación puesto que es una pala fácil que tiene lanzamiento de bola pero no es una cosa loca es una pala que se puede controlar y podemos manejarla muy bien vamos a ponerle un puñito fino que es apto para una mano no muy grande femenina o para una mano no muy grande masculina como la mía también es cierto que cada jugador esto es una cosa muy personal y cada jugador le gusta un agarre más gordo más delgado cuanto más delgado más fácil mover muñeca más manejabilidad cuanto más grueso mejores bloqueos menos se nos dobla la pala pero tenemos menos jugueteo con la mano esto cada jugador elige cómo compensar sus puntos fuertes o débiles había un jugador se comentaba Gisbert que llevaba hasta 13 grips Nerone por ejemplo lleva mucho pero hay otros jugadores como Mieres que creo que llevan tan solo uno como yo no estoy muy seguro porque no se lo he preguntado pero bueno ya tenemos puesto y vemos que con un grip y el balance de la pala encontramos que es muy ligerita que vamos a funcionar muy bien y bueno vamos a ver en la pista a ver cómo reacciona esta goma y estas gafas pues reacciona bastante bien ante las bolas que vienen con cierta velocidad utilizando siempre una buena técnica y unos golpes adecuados pues tendremos con la Kedme una pala bastante equilibrada la verdad con buena potencia pero también vamos a encontrar bastante control y agir en el punto dulce así pues nos despedimos hasta la próxima pala ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!